Y todos estamos esperando esto, que estos delincuentes, estos asesinos, los conocidos como la banda de los raggers, finalmente sean condenados. Pero la defensa, usted sabe que empezó a tratar de demorar todo, de convertir todo en una demora que se supone que los beneficia a ellos. Mentira, pero no importa. Pidió la nulidad. ¿Y qué pasó, Viviana Toledo, ahí en el tribunal? ¿Le aceptaron la nulidad que solicitó al defensor? Rechazaron lo que pidió el abogado defensor. La nulidad quedó rechazada por unanimidad. En este momento está haciendo otros planteos ante el tribunal. Y un cuarto intermedio que era en un principio de 15 minutos, que luego se extendió por lo menos una hora. Así que ahora continúa exponiendo el abogado defensor, Hugo Tomei, pero ahora ya con la nulidad rechazada por parte del tribunal y por unanimidad, Esteban. Así que todo lo que él planteó en estos lineamientos que hizo cuando comenzó el juicio, fue rechazado por el tribunal. Lo que estamos esperando en este momento es que él termine de exponer... Sí, te escucho. No, te quería comentar que tengo entendido que el mismo planteo lo había realizado el doctor Tomei, lo había realizado un tiempo atrás, cuando estaba toda la parte del proceso, y también había sido rechazado. Por eso llamó la tensión... Claro, también lo habían rechazado. Claro, que volviera a plantearlo. Pero reitero, lo que quiere hacer el doctor Tomei es ganar tiempo. No sé para qué, no sé para qué, pero eso es lo que quiere, ¿no? Vamos a ver qué pasa hoy. Vos, Esteban, una vez que él termine de esta exposición, de estos fundamentos que está dando, planteamientos que está dando, van a estar los papás, va a estar Graciela y va a estar Silvino, frente al tribunal, pero también frente a los asesinos de su hijo. Van a estar cara a cara, por primera vez, después de tres años del asesinato de Fernando. Y justamente, la mamá, muy conmovida, ellos no están en este momento en la sala, están en un sector que está cerca de la sala, quizás están escuchando y están atentos a este debate, porque se puede ver a través de YouTube, y bueno, quizás ellos están al tanto de lo que están exponiendo los abogados. Sí, pero otra cosa es verlo cara a cara. Esteban va a ser el turno para ellos. Claro. Eso, mirá, la verdad, Esteban va a ser un momento, me imagino, para ella durísimo, durísimo, para él también, ¿no?, para los dos papás de Fernando. Y lo que veíamos nosotros, que estábamos más cerca de toda la situación, de la sala, de los protagonistas, se podría decir, los veíamos a estos jóvenes, a los ocho acusados, como nerviosos, como asustados. Ellos están con barbijos, que llama la atención, porque fíjate que nadie en este momento está con barbijo, y ellos son los únicos que están con barbijos, igual que los empleados del servicio penitenciario. Y lo que sí se puede ver son las miradas, por momentos perdidas, y justamente ese barbijo es para que no se les vea el rostro, y para que no se vean los gestos que hacen cuando están escuchando cada una de las exposiciones que hacen los abogados. Vamos a estar, por supuesto, en vivo con este tema, vamos a estar atentos a la declaración de los papás de Fernando Baez Sosa. ¡Qué barba! Estrategia para la porquería hasta el último minuto. Se tapan con el barbijo para que no les vean la cara de asesinos que tienen. Miren la estrategia que tienen, Dios mío. ¡Qué vergüenza! Pero reitero, a los papás hablen con los nenes, hablen con esos nenes, con esos asesinos. Para que se termine el pacto de silencio. Seguimos ahora con Romina.